Baby Amarelo Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Los limpiadores hacen switch, 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 switch Los limpiadores hacen switch, switch, switch por toda la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las luces del autobús se prenden y apagan, se prenden y apagan, se prenden y apagan Las luces del autobús se prenden y apagan por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por toda la ciudad El conductor dice pasen para atrás, pasen para atrás, pasen para atrás El conductor dice pasen para atrás, por toda la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja, se sube y se baja, se sube y se baja La gente en el autobús se sube y se baja por toda la ciudad Bebé oso en el autobús hace guau, 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 guau Bebé oso en el autobús hace guau, 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 por toda la ciudad Mamá oso en el autobús hace Mamá oso en el autobús hace Por toda la ciudad El lobo en el autobús sopló y sopló Sopló y sopló, sopló y sopló El lobo en el autobús sopló y sopló Por toda la ciudad Caperucita en el autobús canta La, 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 la Caperucita en el autobús canta La, 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 por toda la ciudad La ardilla en el autobús hace Poin, 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 poin La ardilla en el autobús hace Poin, 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 por toda la ciudad Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal La ardilla en el autobús Lobo en el autobús Gracias por ver el video.